Muchísimas, muchísimas gracias, Josec, de verdad. Tú tranquilo, no hace falta. No quiero que te... ¿Puedo quedármelo? ¿Puedo domar un dragón? ¡Puta madre, tranquilo, dragón! No tengo... Thorns, ¿verdad? Un besito, muchas gracias. Pero ¿y cómo doma un dragón? Así. ¿Pero le saldrán corazones o tendré que hacer algo más? Para sacarlo luego me las apaño. ¿Hola? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Mamá? ¿He capturado un dragón? ¿Y es mío? ¿Cómo coño sacas un dragón? Que además es que parece que la zona es de un dragón, ¿no? 916, 328 Vale Es que he encontrado la cueva de un dragón No os fijáis que esto es como muy raro Y esto es muy grande Tiene pinta de que he encontrado la cueva de un dragón Tampoco tenía tanta cosa interesante No lo sé No lo sé Dragón Si yo te pongo esto ¡Joder! Y te pongo Esto ¿Y cómo vuelas? Si, si vuela ¡Sí que vuela! ¡Sí que vuela! ¿Y cómo lo sacas? Y es todo un tema, ¿viste? Pero lo voy a sacar Gente ¡Es un puto dragón! Pero es que esto no es ni 3x3 Esto es 4x4, gente O más que 4x4 Esto es un monstruo A ver Dragón Aparta Déjame un poco de sitio Estoy pensando ¿Cómo coño hago esto? ¿Cómo coño hago esto? TNT Espera ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Ahora voy a necesitar un mechero No lo tengo Pero creo que puedo conseguirlo por aquí Un cacho de metal y la tierra Lo necesito en un... O sea, lo pillo en un momento Saruhaus A ver, ¿cómo te explico esto? O sea, puedes negar lo evidente si quieres Has dicho el dragón sale de una cueva Pero estoy en una cueva Además es una cueva que tiene toda la pinta De que está hecha del estilo Para que tener un dragón porque me lo he encontrado En una cúpula ¡Puto dragón! ¿Estás bien? Mátalo No llega Está guatón Vale, vamos A ver Primero voy yo Bueno, vale Pues no voy yo primero No hace falta Dragón guatón Pasamos los dos Vale Y ahora Me cago en la... Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Estoy volando en un dragón gigante Ahora solo tengo que encontrar un sitio Donde depositar el culo del dragón Y hacernos un portal Cueva Dragón vuela, coño ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre dragón! Se llama Miguel Definitivamente se llama Miguel ¿Y ese portal? ¿Será el de conter este? Puedo mirarlo Ah, vale Si le doy el espacio ¡Ah! Es como que salta en el aire A ver ¿Podrá pasar el... El dragón guatón ¡Es que es muy guatón! ¿Y ese es el portal que me he hecho yo? ¡Dragón guatón! ¿A dónde vas? ¡Es gilipollas! Siéntate ¿Por qué está en modo volar? Vale, sí ¡Hostia puta! ¡No veo con tus putas alas! Vale A ver Dragón ¿Puedes pasar? Está guatón ¡No es de un guatón! ¡Gente! ¡Tengo un dragón! ¡He domado un dragón! Hola Estoy buscando a Conter ¿Lo has visto? No No los vi desde ayer No los vi Lo juro Lo juro Volveré entonces ¿Y ahora dónde coño Yo guardo un dragón gigante? ¡Yo guardo un dragón gigante! ¡Oh! ¡Hostia puta! Te lo van a robar Te lo van a robar No serán capaces de robarme un dragón O sea Quiero decir Si fuera otro animal Pero es que literalmente Solo hay un dragón Es que literalmente Solo hay un dragón Gente ¿Cómo me van a robar un dragón? Hola Hola ¿Cómo andas? Más o menos bien He conseguido bastante Mendy Me voy a preparar ya toda la armadura Y todo eso Vamos Oye, este dinosaurio es el que quería su Wii, ¿no? ¿Dinosaurio? No sé, es un dragón Es súper raro de conseguir o algo así Oh, what the fuck En teoría están debajo de la tierra Como en un... Son como apariciones de las instancias estas Pero las pequeñitas Que tienen como un campamento Ha aparecido al lado de un campamentito De estos chiquititos de debajo de tierra ¿Y está mejor que los murciélagos? Creo que tienen muchísima vida, mira Ah, la mira Sí, sí, sí ¿Pero a ver cómo vuelan? Bien Ok, huele igual con saltitos Sí, sí, huele igual O sea, lo bueno es que es A ver, no es inmortal Pero le cuesta morir Los Batman se mueren en dos segundos Está de puta madre O sea, me he dado de viaje Todo lo que me da la gana Oye, ¿y cómo vas con el industria? O ya te rendí Poco a poco No, no, no No me he rendido Porque quiero hacer cosas con el industria Lo que pasa es que he dicho Me voy a preparar toda la armadura Y el arma y todo eso Y ya me he liado Me he encontrado un dragón Me he metido en el Nether Me he hecho mil cosas Yo quiero hacerme una armadura Pero es una paja Una paja entera Sí, sobre todo lo peor Es por los hechizos Hechizos nuevos Porque hay hechizos nuevos Y quiero verlos todos He conseguido un arco Que es la polla Que simplemente tiene Claro ¿Tú has visto los hechizos del arco? Mira este Mira este hechizo Está guapísimo Y las armaduras No sé si tendrán más hechizos nuevos Pero el Sikin es la hostia Es que no hace raro que digas hechizos Porque para mí los hechizos Son los de conjuro esos Ah, joder No, no, no No me refería a eso Espera, voy a poner mi almacenamiento A 10 millones de electricidad Dale ¿Necesitas cuatro de esos, gente? Para hacer la espada A ver, para conseguir la espada de conjuring ¿Necesitas cuatro pedestales de estos De Blackstone? Es que no tengo guild de Blackstone Suficiente Y Soul, soy Sí, sí, sí Eso me hago el portal Y ya está ¿El dragón usa armadura? Sí Necesito cuatro de estos De Blackstone pedestales A ver, también te digo Me tendría que hacer el... Vamos a guardar las cosas Saludos ¿Qué tal todo? He estado haciendo magia Magia oscura Pero... Está bien, ¿no? ¿Tú también? ¿Así? Estoy comprobando ¿Qué vende este tío? ¿Qué vende este tío? Esto ya lo tengo Esto ya lo tengo Mira, te miro Esto me habían dicho que estaba Pero, ¿y qué puedo hacer yo con esto? Tengo que tener paseando De esos bichitos por el refugio Sería la polla Domestícalo ¿Y cómo lo domestico? ¿Qué le doy de comer? Radiación No entiendo ¿En serio? ¿Se domestica con hueso? ¿Qué se domestica con hueso? ¿Qué se domestica con hueso? What the fuck ¿Quién coño grita así? El capibara acaba de cagar un bolt boy Creo que es hora de dormir ya XD No, a ver, espérate ¿Esto lo puedo encontrar por ahí salvaje? O sea que no se encuentran No se encuentran por ahí salvajes estos bichos Mierda Es que tener varios por ahí corriendo por el refugio Luego estaría de la polla Vale, perfecto Me lo quedo Efectivamente, efectivamente Eso es lo que estaba pensando En un futuro ir negociando cosas con Mr. Piola Efectivamente Que esto es para tener el refugio lleno de gente Y aparte también tengo que hacer Los robots estos que nos sacaron en Minecraft Que son golems como chiquititos Eso los tengo que hacer también Eso los quiero hacer varios trabajando por ahí What the fuck ¿Se ha levantado? ¿Qué? Oh, ¿es verdad? ¿Se podrán aparear? ¿Los ball boy? Ah, vale Vale, vale Bueno, ¿has visto lo que es? Acabo de crear un jodido spawner O sea, puedo Esto es un secreto y no se lo he contado a nadie Pero literalmente puedo crear spawners Es un chingo de trabajo Un chingo de mierda He estado horas Pero acabo de crear un spawner De esqueletos De Wither Skeleton Muéstrame De acuerdo Con el conjuring Puedes hacer Con el mod de conjuring Puedes hacer esta mierda Que es Un spawner Que tú puedes hacerte Lo que te dé Le puedes poner lo que quieras Dentro de él Entre comillas Porque para conseguir lo que quieras Mira, 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 mira Eso, papá Para meterle lo que quieras Tienes que Buscar el bicho que quieres Hacer literalmente Un jodido ritual satánico Gastando dos estrellas Dos estrellas de Wither Y entonces Cuando ya has hecho todo eso Puedes colocarlo ahí Son dos estrellas de Wither Y un montón de cosas Pero si es cierto Que te puedes hacer Todos los spawners que quieras Todos Y uno lo puedes potenciar Este lo tengo potenciado En cantidad de bichos Salen como seis o siete Por cada ronda Una locura Todavía no le he contado Nada a nadie Porque Yo estoy chiquito Y seguramente Yo tardé en hacer las cosas Pero esto se lo dices A Farfa Y mañana se cae el server Claro Es que a mí me gusta Me gusta la magia Es verdad Uh ¿Podré capturar el alma De un Bald Boy? No creo ¿O sí? ¿Podré capturar su alma? ¿Podré capturar su alma? Hmm ¿Podré capturar su alma? 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 ¡Gracias!